Vamos a participar hoy en algunos actos que tiene previsto el sindicato ATSA Tucumán y entre ellos la firma de un convenio por un plan de viviendas en el que participó el Ministerio de Salud, el gobierno de la provincia y el Instituto Provincial de la Vivienda. ¿Bateria salarial se tocó algo en la reunión? ¿Cómo ha observado las negociaciones que hizo la provincia? No, nosotros con respecto al salario, eso es un tema que tiene delegado la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de Tucumán y han arribado acuerdos con el gobierno de acuerdo con la pauta nacional y por supuesto que siempre tenemos algo que reclamar, pero ninguna cuestión que nos lleve a una situación de conflictividad. ¿Cómo se plantea hoy la situación de los trabajadores de la salud a nivel país? Ah, bueno, con complicaciones. Nosotros estamos en este momento en plena negociación de nuestras paritarias de todo el sector privado. También, por supuesto, ha habido distintas situaciones en algunas provincias donde no se pudo todavía aplicar el aumento que se estableció a nivel nacional. Tenemos serios problemas con respecto a los temas de capacitación. Estamos a la espera de una ley que sirva para formar a todos los actuales trabajadores del sistema de salud. Ustedes saben que existen problemas de financiamiento, problemas de un avance sobre el sistema de salud por mal información que ha habido con respecto a pandemias por todos conocidos, etcétera, etcétera, que han provocado cuestiones que nosotros hemos trasladado en las distintas esferas en las que nos movemos. La crisis económica, ¿llegó al sector de la salud? ¿Usted lo advirtieron sobre la situación de los trabajadores o no? Bueno, la salud no puede estar fuera de ninguna crisis. De esto no hay ninguna duda. Siempre el sector de la salud demanda un financiamiento muy especial por los altos costos que ocurren en todo el mundo. Cuando la inflación en el mundo es del 6, del 7, del 8, del 10, en salud es siempre mucho más alta porque por la investigación, por el alto costo de medicamentos, el alto costo de la tecnología, todo esto por supuesto siempre ha redundado en una mayor expectativa en la vida, mejor calidad de vida, etcétera, etcétera. No es que es una inflación que signifique un retroceso, sino que significa un avance en la calidad de vida. Pero esto tiene un costo que tiene que distribuirse en toda la sociedad. Así que es imposible pensar que la salud esté fuera de cualquier crisis. ¿Hoy el salario de los profesionales médicos es al menos el óptimo? No, para nada. Yo no creo que haya ningún sector profesional, industrial, de cualquier sector que pueda decir que tiene un ingreso óptimo, bueno, salvo las estrellas de fútbol a nivel internacional. Pero después yo creo que hoy hay una enorme demanda porque los recursos del sector obviamente que no alcanzan. Y además hay una mala distribución de los recursos humanos. Hay mucho más médicos que enfermeras cuando la relación debería ser al revés. Esto pasa por muchas cosas. Es una actividad muy sacrificada, la de la enfermería, tiene una gran carga horaria, bajos salarios y una enorme responsabilidad. Es mucho más fácil ser chofer de un colectivo que ser enfermero. Y entonces, bueno, estas cosas atentan contra una buena calidad en el servicio que se presta. En la Plaza Independencia, un sector de médicos autoconvocados pide una mejora salarial. ¿Hay posibilidades del Estado para darla? No, lo que hemos ofrecido es el diálogo con ellos, explicarles un poquito cuál ha sido el aumento salarial que ya hemos dado, que ha seguido las pautas nacionales. Ustedes saben que la salud en Tucumán ha optado por poner un 15% de la asignación básica de nivel, más un 15% de la antigüedad, más un 15% del título. Y en ese sentido hemos hecho una cima fija que aparte es remunerativa en los últimos 10 años para no influir en forma negativa en el tema de las jubilaciones. Es el aumento que le hemos dado a toda la sanidad y los médicos han sacado una adicional aparte por responsabilidad médica. Bueno, eso es lo que el Estado ha estado en condiciones de dar. Estamos abiertos al diálogo, a seguir desconciando. Sabemos que todavía esto no es lo óptimo, pero bueno. ¿Habas reuniones con el sector o todavía no? Nosotros hemos tenido algunas reuniones previas y ahora vamos a tener algunas con los colegios de profesionales también, pero de vuelta el tema salarial lo maneja en esta provincia muy claramente, el Ministro de Gobierno, con las instituciones que tienen personería gremial. Sí, día a día tenemos casos sospechosos porque en la medida que ya Buenos Aires se ha transformado, digamos, en un centro de alta circulación del virus, todas las personas que han estado en Buenos Aires en los últimos 7 días o que vengan de Buenos Aires con síntomas gripales, se transforman en casos sospechosos. Lo que sí, estamos cambiando ya la modalidad de enfoque, ya no todos los pacientes sospechosos van a tener que ser estudiados ni medicados. Vamos a reservar esto para aquellos pacientes que por sus condiciones de salud previa o por su gravedad en el momento de la enfermedad requieran internación. Así que el pedido un poco a toda la gente que tenga síntomas gripales, vamos a tener un invierno con mucha gripe, vamos a tener más gripe que lo habitual. Aquellos pacientes que sean personas sanas, jóvenes, etcétera, bueno, que se queden en la casa, que tomen mucho líquido, que tomen antitérmicos y sí, si empiezan con algún síntoma de mucha tos, dificultad para respirar o lo que sea, alguna cosa fuera de lo normal, avisen al sistema de salud para que esos pacientes, si se requiere su internación, sean estudiados y medicados en concordancia a lo que habitualmente hacemos siempre con la gripe. La diferencia... ¿Cuántos casos, doctor, puntualmente? Tucumán lleva evaluando 30 pacientes, de los cuales 17 ya han sido negativos. Nosotros no tenemos ningún caso positivo todavía, pero seguramente en estos días van a aparecer algunos de estos 15 que estamos estudiando o algunos más porque está llegando gente de Buenos Aires que se ha tomado el fin de semana largo, que vienen con síntomas gripales y bueno, en Buenos Aires la circulación es muy importante, así que es probable que todo el país acompañe a esta epidemia que en realidad es una pandemia, o sea, que ocupa a todo el mundo. La verdad que es un orgullo para nosotros que el compañero secretario general de la federación nos venga a acompañar en este evento importante que nos espera hoy, que él afirma un convenio por un grupo de 200 viviendas en forma directa que van a ser adjudicadas los trabajadores de la sanidad y bueno, queríamos que él esté presente junto a nosotros de alguna manera para compartir esta alegría que vamos a tener y bueno, a partir de ahora aprovechar la posibilidad de tener más viviendas para el gran sector de la sanidad que somos casi 14.000 trabajadores, seguramente será el puntapié inicial para seguir negociando y avanzando en futura más solución habitacional. ¿A qué hora se firma el convenio a la tarde? A las 5 de la tarde en un trasero de gremial de HACHA, CEPAYA 553 vamos a contar con el apoyo de muchos compañeros afiliados a nuestro gremio de toda la provincia y bueno, están invitados todos a participar porque bueno, nosotros un día histórico después de 50 años que tiene de vida el gremial nosotros hoy podemos decir que tenemos nuestro primer barrio de la sanidad.